El Banco Central de Nicaragua informó que canceló la última cuota de pago por la deuda externa que tenía con la Compañía Española de Seguros de Créditos para la Exportación. Según la nota emitida por el ente monetario, conforme los términos y condiciones de un acuerdo de refinanciación suscrito en el 2001, la deuda inicial del BCN totalizó 541.1 millones de dólares, sobre la cual la agencia española otorgó una reducción de 399.1 millones de dólares en el marco de la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados, conocida como Iniciativa HIPC. Las autoridades detallan que el BCN pagó en total 200 millones de dólares en un plazo de 23 años, de los cuales 141.7 millones de dólares corresponden al saldo de deuda, más 58.3 millones por intereses. El informe más reciente emitido por el Banco Central de Nicaragua sobre la deuda externa total del país, que contiene datos de la pública y privada correspondiente al primer trimestre del 2023, indica que el saldo fue de 14.831.9 millones de dólares, de los cuales 55.4%, es decir, 8.216 millones de dólares, corresponden al sector público, y 44.6 millones, es decir, 6.615.9 millones de dólares al sector privado. Para Noticias 12, Luisa Centeno.